¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Dariel. Como muchos saben, hay árboles que se pueden derribar y esto es el momento de derribarlos. Dejan un tronco. He estado buscando para que puedes servir estos troncos y he encontrado otras formas de uso que le puedes dar a esto. Pero antes de seguir, nada más quiero mencionar que para mover este tronco, nada más tienes que golpearlo con el pico. Una de las cosas que puedes hacer es que lo puedes lanzar al agua y te puedes subir en ella. Y la corriente se los va a llevar. Si quieres avanzar más rápido, nada más tienes que golpearle y este dará un pequeño impulso. Lo que también puede hacer el tronco es que puede derribar estructuras. Y si lo llevas hacia las estructuras, también los vas a poder destruir. Y por último y más obvio, es para recolectar madera. Dale like al video si te ha gustado. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal para no perderte más información, noticias, trucos y cosas relacionadas a Fortnite.